This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda pelones como estan yo soy el primo azul y bueno espero que esten muy bien En esta ocasión les tengo una noticia sobre youtube gaming, el rival de twitch ya esta disponible para su descarga El nuevo servicio de youtube, youtube gaming esta destinado a los gamers y su objetivo pues es rivalizar con twitch Empresa comprada por amazon que se ha pues convertido en una de las principales plataformas de streaming de videojuegos Anunciada pues hace unas semanas ya esta disponible para su descarga Youtube gaming es un servicio independiente de youtube que pretende ser un punto de encuentro para jugadores Dispone de un catálogo de 25 mil juegos desde lo que es minecraft hasta lo que es league of legend Y podemos ver videos, retransmisiones en directo así como trailers y competiciones de videojuegos La aplicación que ha creado google para youtube gaming es similar a la de youtube Predomina lo que es el color rojo y por supuesto pues cuenta con un diseño material design Desde la aplicación podremos ver videos pero también publicarlos Los videos esten clasificados por categorías, podemos suscribirnos a canales o retransmisiones Y en función de nuestros gustos también se nos recomendaran lo que son otros canales y videos Google ha liberado ya la preview de youtube gaming para android Y los miembros de apk mirror han publicado el archivo de apk Desde el cual podemos descargar la aplicación y probarla sin ningún tipo de invitación Como pueden mirar en pantalla pues ahí se encuentra lo que es la página principal Donde se puede descargar lo que es este pequeño archivo El cual ya lleva hasta ahorita 16 mil 243 descargas Este ha sido subido por youtube gaming en la versión 0.6.2.0 del creador previo Así que descarguenselo, está para lo que es apple Y también para el archivo de android Para que obviamente se lo descarguen Así que aprovechenlo para que sean de los primeros en checar lo que es youtube gaming Así que cualquier duda que tengan o algo comenten aquí en la parte abajo La página de lo que es youtube gaming de esta descarga Se la dejo también en la parte pues inferior de lo que es este video Y bueno, si les gustó el video denle un pinche like Suscríbanse a lo que son redes sociales y al canal para más videos Yo soy el pinche pelón, nos vemos en la próxima Bye Chau! 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 Chau!